¿Me oís? ¿Me escucháis bien? No se oye, me dice Inés Bueno, no sé qué ocurre Vale, bueno, vamos a darle paso enseguida a Ruth que espero que tenga menos problemas de audio que yo Que no se oye, me dice Inés ¿Pero me escucháis? A ver No, no estoy pisando el cable Bueno, no sé si tenemos a gente nueva por aquí Creo que sí, que tenemos a alguno nuevo por ahí Vamos a ver, ¿por qué tenemos esto así? Bueno, vale Pues nada, simplemente deciros que vamos a hablar esta noche de Coaching 2.0 Lo hemos llamado Construyendo Autoconfianza Y nos lo va a contar Ruth Roncal, que la tenemos por aquí Uy, sí que va rápido, sí Vale, voy a buscar a Ruth en un momentito Y ya le voy a dar voz Porque creo que yo hoy tengo problemillas de audio Vamos a ver si conseguimos que funcione Ya sabéis que tarda un poquito Vamos a ver Bueno, no os preocupéis porque va a funcionar Vamos a ver dónde tenemos a Ruth Uy, no Hola No Ay Ruth Hola Hola ¿Se oye? ¿Estás ahí? ¿Se oye algo o no? ¿Sí? Yo sigo aquí Hola ¿Se oye? Buenas noches Hola Parece el teléfono roto Parece el teléfono roto Esto Sí, un poco Hola, te oímos bien Hola Vale, ok Me veo un poco como contando ahora mismo un chico de fila Lo dices por aquí que nos faltan las empanadillas Que lo sepáis Me veo como contando ahora mismo un chico de fila Sí, o las famosas empanadillas de Móstoles Bueno, Ruth, tú me escuchas bien Bueno, ahora no oigo absolutamente nada, Olga ¿No me oyes? Hola Vale, bueno ¿Se me escucha? Se te escucha perfectamente Es que, Olga, te oigo a trocitos Y ya no sé si decir hola en varios idiomas No, no, puedes hablar, se oye perfectamente Yo te oigo bien Yo creo que mi problema, bueno, el problema es mío Ah, vale, vale Perfecto Entonces, lo que voy a hacer es cerrar mi audio Mientras tú nos vas explicando ¿De acuerdo? Y nada, y estoy en el chat Si necesitas algo Yo sí te escucho Vale ¿De acuerdo? Ahora no oigo nada Vale, pues cierro el micro Y cuando quieras, ves las flechitas de arriba Puedes ir pasando la presentación ¿Cómo le doy? Ah, vale, ya ¿Las ves? Ok Vale, perfecto Vale, pues Sí, sí, sí Cierro el micro, ¿vale? No me voy a hacer aquí arriba Bueno, ya Vale Ya te dejo todo tuyo el teco, ¿vale? Vale, vale, muy bien Gracias, Olga Venga, a ti, ánimo Bueno, buenas noches a todos Muchísimas gracias por estar aquí Yo no sabía que causaba tanta expectación el tema del coaching Pero bueno, vamos a ello Cuando Olga me preguntó el título de que le podíamos dar a la sesión Que quedara así rimbombante y demás Pues bueno, pensamos en uno de los objetivos del coaching Que es el construir la autoconfianza Aunque sobre todo, pues vamos a ver que es darle al coachee Responsabilidad y conciencia Ahora iremos viendo un poquito Voy a tratar de simplificar mucho Porque si no yo me lío Me lío, me lío Y yo puedo estar no solamente media hora Sino mucho más Bueno Como alguno de los que haya visto alguna vez mi blog Ya sabéis que yo soy muy de cuentos Entonces sí que me gustaría empezar precisamente con un cuento El cuento es uno de los relatos que está recogido por Jorge Bucay Que se llama El carruaje Y si me permitís os lo voy a leer ¿Vale? Voy a tratar de hacerlo en plan breve Bueno, imaginaros que un día de octubre Una voz familiar os llama por teléfono y os dice Salid a la calle que hay un regalo para vosotros Salís a la calle y os encontráis con el regalo Es un precioso carruaje que está parado justo enfrente de la puerta de vuestra casa Es de madera de nogal ilustrada Con herrajes de bronce y lámparas de cerámica blanca Todo muy fino y muy elegante Muy chic Abres la portezuela de la cabina y subes Un gran asiento semicircular forrado en pan a bordó Y unos visillos de encaje Le dan un toque de realeza a toda la estancia Os sentáis y os dais cuenta de que todo está diseñado exclusivamente para vosotros Que está calculado el largo de las piernas El ancho del asiento, la altura, el techo Todo es muy cómodo Y os sentáis y miráis por la ventana Y os dais cuenta de que veis el paisaje De un lado y al otro está vuestra casa Y al otro lado la casa de vuestro vecino Y pensáis ¡Qué fantástico este regalo! ¡Qué bien! ¡Qué lindo! Y os quedáis un rato en esa sensación Y entonces, claro, pasa el tiempo y os empecéis a cansar Os empecéis a aburrir Y pensáis que siempre estáis viendo lo mismo ¿Cómo es posible que esté todo el tiempo viendo las mismas cosas? Entonces, casualmente Pasa que el vecino por ahí al lado y os pregunta Bueno, ¿no pensáis que al carruaje le falta algo? Y pues bueno, os quedáis con cada sorprendida de Bueno, pues no lo sé Pienso que me parece aburrido Que tal, pero no sé Y le dice el vecino Bueno, pues será que le faltan los caballos ¡Ah! ¡Claro, claro! Y os vais a comprar los caballos Cuando vais a comprar los caballos Compráis los mejores del lugar Y los ponéis Y entusiasmados Volvéis a entrar en el carruaje Y decís ¡Ea! ¡Hala! Y empecéis a robar con el carruaje Es fantástico Porque os dais cuenta De que... Estoy leyendo a Rosa Tabernay Bueno, leyendo lo del... No os voy a cobrar nada por el carruaje No os preocupéis Bueno Vais corriendo con el carruaje Y os dais cuenta de que es extraordinario Que el paisaje va cambiando Que os encontráis con que El carruaje vibra también con vosotros Con vuestras emociones Y empezáis a ver incluso Que empiezan a haber rajaduras en los asientos Y os dais cuenta de que poco a poco Se va haciendo cada vez más peligroso Que los caballos van Sin ningún control Y que... Bueno Que el paisaje Que era en un principio muy bonito De pronto Os... Os perdéis Y sentís que es muy peligroso Casualmente aparece el vecino Por ahí Y os recuerda que Bueno Que quizás debíais tener un cochero El cochero es el que Va a guiar Y el cochero es el que La razón Bueno Esta alegoría Y así un poco termino El cuento Como digo Lo recoge Jorge Bucay Lo que quiere decir Es que en realidad El carruaje es vuestro cuerpo Los caballos son vuestros deseos Vuestras ilusiones Vuestras motivaciones Y el cochero En realidad es vuestra razón Lo que va a hacer Que decidáis Ir hacia un sitio u otro La clave Es que tengáis en cuenta Que tenéis que cuidar Las tres cosas Que no pueden ser Las emociones El fruto único De vuestra dirección Y que lógicamente También las debemos De dejar correr En algún sentido Bueno La esencia del coaching O la esencia De cuando tenemos Que trabajar con un coach Es que bueno Hay que fijar un objetivo Una meta Un lugar A donde quiere llegar El carruaje Y ya iremos descubriendo El camino Acompañando El coach Al coach Efectivamente Serafin La esencia del coaching Es fijar un objetivo Muy bien Fantástico Bueno Esto como principio De lo que es la introducción ¿Qué es el coaching En realidad? Bueno El coaching Es un proceso En el cual Lo que se trata Es de hacer Que el coach Tome conciencia Y se responsabilice Y entienda Cuáles son los aspectos Que llegan O que Los elementos Que cubren Del vacío Desde donde está Hacia donde quiere llegar ¿Vale? Pues Lo que Hemos tratado De poner En esta imagen De aquí ¿Vale? Es un entrenamiento Personalizado De donde estamos A donde queremos estar Las claves Que estoy leyendo Entre Esto Perturba Un poco El chat Perdonadme Bueno La clave Es que Cada uno Tiene que elegir Una meta Y la meta Es importante ¿Es la única razón Por la cual Acudir al coaching? No Perfectamente Podéis acudir Al coaching Si tenéis Alguna duda Alguna cuestión Algo que os perturba Algo que queráis cambiar ¿Vale? Y entonces Es un elemento De cambio Realmente Lo que provoca Es que Podamos Acompañar El coach Que acompaña Ese camino ¿Cómo lo acompaña? En muchos de los casos Se hace a través de preguntas Así que es verdad Que hay técnicas Hay herramientas Y hay diferentes Orientaciones De lo que es el coaching Pero Prácticamente Se hace todo A través de preguntas La clave está De hecho Como luego comentaré Las preguntas Que han salido En el Google Docs ¿Vale? La clave está En las preguntas Vamos a tratar De explorar De forma conjunta Pues creencias Valores Fortalezas Limitaciones Que en muchos De los casos Puede ser Que nos bloqueen Para conseguir Nuestro objetivo O que incluso Puedan ser Un elemento A potenciar Porque perfectamente Tener en cuenta Que nosotros Procesamos por segundo Unos 900 datos Eso de forma inconsciente Pero de forma consciente Somos conscientes Solamente Y permitirme La redundancia De 4 a 9 datos Nada más Y Todo lo que Acompaña Pues va A nuestro Inconsciente Y eso Es lo que Trata De hacer Mediante las preguntas De resurgir Para encontrarnos En el camino Y llevarnos Hacia Nuestra meta ¿Vale? Sí 900 datos Por segundo Muy bien La clave Es que Es el coach Y quien Toma las Decisiones Siempre Quien se compromete Con Para el aprendizaje Y para el cambio Los resultados Son Dependen únicamente Del coach Y por eso Muchas veces Cuando tú Haces un contrato Con un cliente O con un coach Tienes Tienes que Tienes que Tienes que dejar Tienes que dejar Muy claro Esto Porque Además Es una de las Principales Claves Pensar que Esto La diferencia Está en que Si no hay compromiso Muy bien Como dice Miguel Ángel No hay resultado Y eso Tiene que quedar Muy claro Al inicio Porque es una pena Que muchos Procesos de coaching Puedan empezar Porque mira Está de moda Mira está fenomenal Pero si realmente No tengo la implicación Que yo necesito Para aprovechar El coaching Al 100% No lo voy a sacar El partido Y realmente Voy a echarle la culpa Al coach Voy a echarle la culpa Al proceso Y eso es Locus de control externo Eso realmente Es que no me estoy Responsabilizando Y eso es uno De los grandes puntos A tener en cuenta Con tema Del coach Vale ¿Se corta? ¿O me veis bien? Ah, perfecto Vale, gracias Muy bien Bueno ¿Qué no es coaching? Desde luego Lo que no es coaching Es una terapia Sí que es verdad Que vamos a ver Pues que Sí que es verdad Que muchos psicólogos Somos coach Pero no quiere decir Que todos los coach Sean psicólogos En realidad El coaching No es terapia Y realmente No debemos utilizarlo Con ese enfoque Aunque sí El proceso de coaching En sí mismo Es terapéutico ¿Por qué? Porque nos hace reflexionar Porque nos hace ser conscientes De muchos de los aspectos De nuestra vida De muchos momentos O muchos obstáculos O cosas que podemos aprovechar Y podemos empoderar Pero no es en sí terapia ¿Vale? Eso creo que Tiene que quedar Muy claro ¿Qué no hace el coach? El coach No aconseja No asesora No es un experto No enjucia Y no es responsable Del progreso El coach Es un espejo En el proceso De coaching Y aquí yo creo Que lo veréis muy claro Seguramente En vuestro día a día Tenéis un montón De ideas Que os fluyen Por la cabeza De ideas Porque vamos Muy acelerados Y se nos ocurren Se nos ocurren ideas Sobre problemas O sobre cosas Que nos gustaría hacer Y las dejamos pasar Por nuestra Por nuestra mente ¿Vale? Entonces Un poco respondiendo A la pregunta De Mercé El coach Lo que trata Es de A través de un espejo De proyectar Lo que él está Percibiendo Del coach De tal manera Que el coach Tome Y sea consciente De esas ideas Y de esos pensamientos Y de esas limitaciones Que en realidad Le están obstaculizando O que pueden ser Un elemento de apoyo Pero siempre Desde la perspectiva De Te ofrezco Lo que yo veo Y el coach Coge lo que quiere ¿Vale? Es La Yo creo que La La comparación Más clara Es esa Es el El espejo Y además Es algo que Cuando tú Haces un proceso De coaching Y realmente Se utiliza alguna técnica O quieres dar tu opinión Siempre vas a pedir permiso No El coach No No tiene siempre problemas Mónica El El coach Perfectamente Puede ser Quiere potenciar algo Imagínate Que se te da bien algo Y quieres Aprovecharlo Y Y puedes El coach Te puede ayudar Para Para reforzarlo Para Aprovecharlo Y para Sobre todo Construir Esa Confianza Que te va a hacer Que te sientas Mucho más segura De ti misma Y que te va a hacer Que realmente Los obstáculos Lo veas Como Como pequeños Heitos En el camino ¿Vale? Realmente Hay veces Que pensamos Que hay Obstáculos Y realmente No los hay Simplemente No nos planteamos Que pueda haber Otro camino Que no sea A lo mejor Atravesar ese obstáculo Y a lo mejor El coach Lo que te hace Es ampliar tu visión Y lo que te permite Es que seas capaz De ver Que puede ser Que no haya Un solo camino Para llegar hasta Sí Jesús También puedes Ir al psicólogo Pero Ahí la clave Yo creo que Para que Quizás Queda más claro De la siguiente manera El coach Lo que Lo que Coge Es El presente Va del presente De como vivimos El presente De como lo sentimos Y va del presente Al futuro Y la terapia Coge Del pasado Y busca El origen Del problema O del origen De la circunstancia ¿Vale? Entonces La diferencia Es que yo como coach Yo puedo acudir Al pasado A coger Recursos A coger Ideas O a coger Estrategias Pero Estas estrategias Han de llevarme A la acción Tener en cuenta Que siempre Un profesor de coach Tiene que tener Un objetivo Y una acción ¿Vale? Si me permitís Luego os cuento Lo de los cursos De coaching ¿Vale? Porque esa es una pregunta Que también ha salido En el Google Doc En los espejos Ves el presente Será fin Ves lo que hay Lo que hay Lo que te rodea Lo que En tu entorno Bueno Buscar culpables Versus buscar soluciones Siempre buscar soluciones Rubén Siempre No hay que buscar culpables Y el culpable Realmente nadie Es que sea culpable Tenemos que responsabilizarnos Ser consecuentes Pero tenemos que buscar En la parte constructiva Claro Y ya que por supuesto Un tipo guapísimo Perdona Rubén Vale De acuerdo A ver Algunos preguntabais La diferencia Si se podía hacer Coaching personal O coaching ejecutivo Bien Hay dos tipos de coaching Bien Lo dividen Se divide en coaching ejecutivo Que es la parte profesional Y ahí hay muchas empresas Que lo que contratan Son procesos de coaching Para sus colaboradores O para directivos O para mandos En realidad cualquiera Que bueno Quiera realizar Un progreso A nivel profesional Lógicamente Y aquí Evidentemente Todos lo vamos a ver clarísimo Es decir Aunque Aunque yo Como profesional Me marque un objetivo Siempre voy a tener Alguna parte personal Que desarrollar Y lógicamente En algún momento Se van a mezclar Las dos cosas Pero yo puedo empezar Por un objetivo profesional Y enfocarme ahí Así que es importante Diferenciar Del coaching ejecutivo De lo que es el mentoring No tiene nada que ver En muchos de los casos Se vende Coaching Pero es en realidad Mentoring La diferencia es No, no es que sean mentirosos El mentoring Coge la idea De asesoramiento El mentoring Es como Vale Yo soy un experto En Entonces Yo te asesoro Yo te tutelo Pero no es realmente Un coach El coach Os lo voy a poner Con un ejemplo Un ejemplo Que si queréis Bueno Hay un libro Que es de John Whitmore Que está fenomenal Que explica De forma muy práctica Lo que es el coaching Vale Pero os lo voy a poner Con un ejemplo muy sencillo Y así Responde A algunas de las preguntas Del coach Vale Yo Como experto Yo puedo decirte Que es lo que tienes que hacer O yo puedo indicarte el camino Desde la perspectiva del coach Yo te tengo que preguntar Cómo lo ves Y cómo lo harías tú Sin prejuzgar O sin condicionarte Tu respuesta Vale Sí Bueno Mentoring de pacotilla Con expertos Charotanes Sí Eso Hay intrusismo En todos los sitios Mónica Eso es cierto Vale Entonces Eso por la parte De Coaching Ejecutivo También se puede hacer Mentoring Con Con pacientes Lo que pasa Que no podéis Emponderar A todos los pacientes Me parece a mí Porque Lamentablemente El proceso de coaching O el ser coach Puede implicarnos Más tiempo Y depende del tiempo Que tengamos Pues no sé Si lo vais a poder disponer Y el coaching Personal Es Lo que se llama Life coaching O life coach Es acerca de Bueno Recursos Habilidades Situaciones de nuestra vida Que nos preocupan Y que bueno Pueden ser objeto De Desarrollo Del coaching Vale El libro Se llama Coaching Tal cual De John Whitmore Dios mío Son y 38 Se me pasa el tiempo Bueno Más cosas Una de las habilidades Principales Y ahí os voy a proponer Un ejercicio Vale Os voy a proponer Deberes Yo si no mando Deberes Me da algo Bueno Si queréis Si queréis Si queréis Bueno Una de las habilidades Del coaching Es la escucha Por supuesto La escucha Desde Desde dos puntos De vista Bueno No pongáis Escaras Son deberes Muy fáciles Y muy sencillos Seguro que os gustan La escucha Puede ser Una activa Una escucha activa Que es enfocada Al qué Y la escucha Empática Que es al quién ¿Qué diferencia hay? Por ejemplo Alguien me está contando algo Y entonces Pues que le ha vivido Una experiencia Que le ha pasado esto Que le ha pasado aquello Si yo escucho Desde el qué Voy a pedirle Que me dé información De la situación Del proceso De las circunstancias Del qué Qué es lo que le ha rodeado Qué es lo que le ha pasado Si yo le hablo Si yo trato de escucharle Desde el quién Voy a enfocarlo Desde el cómo se ha sentido Qué es lo que ha experimentado Qué Que podía haber hecho O aportado más ¿Me oís bien? Se corta ¿No? Se corta Bueno Repito Breico Breico No he pisado Ningún cable Lo prometo A ver La escucha empática Es la desde el quién De los De los sentimientos De qué es lo que Que me estoy quietecita Lo prometo Bueno La escucha empática Como digo Es la del La del quién Qué es lo que ha sentido Cómo se ha experimentado Qué cree que podía haber aportado Qué es lo que ha pensado ¿Vale? Más desde el enfoque De la persona ¿Sí? Bueno El ejercicio que os propongo Para que veáis la potencia Que tiene la escucha Es que os propongáis Coger a una persona De vuestro entorno La que queráis Vais a encontrar Mucho más potencia En gente con la que Probablemente no tengáis Quizás mucha relación Y dediquéis Diez minutos A escuchar Solo A escuchar A dar en todo caso Pues el Pues feedback O conectar con ellos Visualmente O repetir Y reformular Aquello último Que han dicho Pero solamente A escuchar ¿Vale? Y vais a ver Cómo la gente Se suelta Y empieza A explorarse A sí mismo Y va A ser consciente De todo lo que están diciendo A ser posible Sí, Amalia Sin decir nada Si veis que queda Un poco raro Porque lógicamente A lo mejor Sois personas Que habláis mucho Pues a lo mejor Dar un pequeño feedback Pero Si es posible Sin decir nada ¿Vale? Eso sí Poniendo cara de atención No empecéis A mirar el ordenador A mirar el móvil O a mirar el reloj ¿Eh? Prestar atención Dedicaros Y entregaros A vuestro A vuestro interlocutor ¿Vale? Bueno Eso es como Habilidad ¿De acuerdo? Y por último Yo os proponía Un juego Os proponía Un juego Que Como si Si queréis Si queréis Ser coachis Por un ratito Un ratito chiquitito ¿Jugáis? ¿Sí? Bueno Vale Fantástico Bueno Elegir El canal Que queráis ¿Qué es el canal? Vale Yo os voy a Proponer una especie De visualización ¿Correcto? Y vosotros vais a elegir El canal Que El canal TNT Bueno A ser posible No ponéis la tele Quiero En cierto modo Vuestros Cinco sentidos Quiero que elijáis La forma En la que Que vais a proyectar Esas ideas Esas imágenes O esos aspectos Que Os va a ir evocando Lo que yo voy a Ir Diciendo Yo os voy a proponer Que busquéis Una meta ¿Vale? Y vamos a ir Evolucionando Sobre este pequeño ejercicio Entonces ¿Qué tipos de canal Puede ser? Pues si os parece Podéis dibujar Lo que se os ocurra Podéis hacer Escritura automática Es decir Escribir también Lo que se os vaya ocurriendo O Simplemente Tratar de estructurarlo ¿Me escucháis? ¿Hola? ¿Ahora me escucháis? Repito ¿Se oye? Vale Parece ser que se oye ya Escoger Gracias Blanca O imágenes O imágenes O escritura automática Es decir Escribir lo que se os ocurra O Tratar de Pensarlo Y visualizarlo Repito ¿Sí? No sé por qué no se oye A ver Yo simplemente Os he propuesto Que escojáis El canal Y ahora empiezo ¿Vale? Lo que quiero es que penséis Una meta Algo que queráis conseguir A medio O largo plazo Hacer posible Hacer posible Que no sea A corto plazo Que no sea de hacer En cinco minutos El canal Inés Es Elige Si lo quieres visualizar O pensar sobre ello Escribir O dibujar Elige lo que quieras ¿Vale? Bueno Entonces os digo Que escojáis una meta A medio O largo plazo La que queráis Imaginaros Y ser conscientes De esa meta Veros En esa Meta La que consideréis Puede ser Una meta Profesional O una meta Personal Y fijaros En vuestro entorno Y Quiero que miréis A vuestro alrededor Mentalmente Claro está Y busquéis Y localicéis A aquellas personas Que pensáis Que os van a ayudar Que van a estar allí Para apoyaros A conseguir esa meta Bueno Una vez Tenéis localizadas Las personas Tenéis que pensar También En las habilidades O recursos Que tenéis Esas habilidades Que Tanto Pues bueno Pueden ser Materiales Mentales Psicológicas Las que consideréis ¿Vale? Que pensáis Que os van a ayudar A conseguir esa meta Los recursos Correcto Rafael Vale La siguiente Es que Visualicéis O seáis conscientes De que habilidades Recursos Tenéis que potenciar Reforzar O aprender La meta De hacer posible Andoni Que sea para ti No del atletic Que así No podemos visualizar Es que con esto Del chat ¿Vale? Cuando Hemos localizado La meta ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué habilidades tengo? ¿Qué habilidades tengo que desarrollar? Tenéis que pensar Y visualizaros En ese futuro Y pensar Y contactar Con ¿Cómo os vais a sentir? ¿Vale? Os vais a sentir Bueno Sentimientos Todos de Lo que queráis Lo que os salga No quiero condicionar Eso sí Por supuesto Tenéis que pensar En una fecha El cuándo Queréis lograrlo ¿Vale? Tenéis que concentraros Y decir Vale Pues Si es a medio y largo plazo Fecha Pues a lo mejor Pueden seis meses Un año Lo que consideréis Pero tiene que ser una fecha Si no ponemos una fecha Y esto es algo que es necesario Va a ser difícil Que nos animemos A lograrlo Es importante Poner Una fecha Quizás no el día exacto ¿Vale? Pero sí Decidir El mes ¿Vale? Si no lo consigues No pasa nada Pero es importante Que te lo plantees No pienses en el final Piensa en el camino Mercé ¿Vale? Si pensamos en el final Nos concentramos En esa visualización Que hemos tenido De cuando De cuando hemos estado No Amalia No quiero que Que te presiones Quiero que penséis En el cómo vais a sentiros Cuando lo logréis Y pensar En el primer paso ¿Qué tenéis que hacer? Para Para ese primer paso Después de ese primer paso Elegís el segundo El tercero Y lo que se os ocurra ¿Vale? Bueno Veo que la experiencia Resultado Particularmente Complicada Qué difícil Qué difícil Ay Madre mía Madre mía Bueno Gracias Serafín Hace falta Tranquilidad Rafael Sí Tienes toda la razón Yo lo hago Sí A menudo Mónica Trato de De tener metas Es importante Bueno Con este ejercicio Lo que Efectivamente Carlos Metas realistas Por eso hemos tratado De recorrer todo el camino Gracias Delia Lo importante Es que hagamos este ejercicio Y no nos dejemos Ningún paso Es importante Que seamos conscientes De No solamente Tener en cuenta La meta real Sino que tengamos en cuenta Todos los elementos Que nos van a servir De apoyo Tanto De nuestra red social Como De nosotros mismos Pensar que tenemos habilidades Y que son cosas Que están Ahí para apoyarnos Y evidentemente Tenemos cosas Que potenciaremos Mejoraremos Aprenderemos Pero nos van a ayudar También Porque eso nos marca También Cuál puede ser El primer paso La fecha Insisto Aunque no digáis Una fecha exacta Pero sí que es importante O como mínimo Marcar un año ¿Por cuánto sale Una sesión Serafín Todos los Coaches Tenemos En ese sentido Podemos Hacer Sesiones Gratis Tenemos Una Podemos Hacer Sesiones Gratuitas Y sesiones Y tarifa Plana Y sesiones Remuneradas ¿Por cuánto sale El objetivo? Ah Vale Vale Bueno Si os parece Por centrarlo un poco Porque se nos ha ido Un poco El tiempo Valga La redundancia Yo tengo Algunas preguntas Del Google Del Google Doc ¿Vale? Si os parece Vamos a concentrarla No hace falta El Mac Miguel Ángel Bueno Preguntabais Muchos De cómo Se puede Hacer La formación Para ser Coach El código Ético A ver Hay Prácticamente Dos Escuelas Principales Por las cuales Tú te certificas ¿Vale? A ver Hay Dos tipos De certificaciones Me voy a explicar Mejor Una española Y una internacional Y luego Hay muchos Programas Que acreditan Esta certificación De hecho Que se supone Que te ayuda A certificarte O bien En la española O bien En la internacional ¿Vale? El hecho De que tú Te certifiques Hace que tú Tengas un código Ético Que cumplas Una serie De competencias Y que a fin De cuentas Avales O des Una garantía A todos Tus coaches O clientes Y te puedes Certificar En tres niveles Pero Ahí la cuestión Está en que Bueno Tengamos claro Que hay Un curso Que en cierto modo Me prepara Para poder ser Coach Y luego Hay una Certificación ¿Vale? El uso En salud El coaching Nos puede servir Correcto Asesco Fenomenal Es Asesco Y ICF Es como ser Incoanalista Bueno No sabría Que decirte Blanca Una cosa Es El psicoanálisis Y otra cosa Es El coaching La verdad Es que En este sentido Lo que te acreditan Es que Bueno Has recibido Una formación Que tienes Unas horas De vuelo Y que das Una garantía Al coaching Centrándonos En lo que Se puede Utilizar En salud Muchas veces Las pautas Que damos A los pacientes Nosotros Seguimos Un protocolo Y el protocolo Asociación Española De coaching Rosa Bueno Como digo A muchos pacientes Les seguimos El protocolo Y a veces El protocolo Pues bueno Las normas No es suficiente O no comprenden Las instrucciones O tienen muchas dudas El hecho De hacer Preguntas Abiertas Que es un poco La estrategia Del coaching Hace que El paciente Te vuelque Cuáles son Sus dudas Y que Puede hacer Que tú Empieces A ver Cuáles son Los motivos O cuáles Pueden ser Los motivos Por los cuales No siga La pauta Pero eso No sería Un proceso De coaching En sí mismo Sino sería Utilizar Las técnicas De coaching Para poder Emponderar Al paciente Y que tome Conciencia Y responsabilidad Quizás Lo vamos a poder Usar más En la línea De pues por ejemplo Si damos Damos clases Con A nuestros Alumnos O tenemos Colaboradores Hace falta Hacer pacientes Sí Hay que tener Mucha paciencia Porque El proceso De coaching No depende Del coach Y Sí Javier Empowerment Es empoderar El proceso De coaching Como digo No depende Del coach Depende Del coach Y a veces Pues el coach No evoluciona Todo lo rápido Que tú A ti te gustaría Pero no es Tu proceso De coaching Es el proceso De coaching Es el coach Y el decide Cómo va de rápido Vale Bueno El coach Nace o se hace Podemos tener habilidades Que pueden facilitarnos El ser coach Pero por supuesto Se hace Vale Eso es algo Que podemos Aprender Con respecto Al tema De Si Si Un coach De la empresa O externo Depende De lo que queráis Trabajar Si es Un Si Si es algo Que queramos Trabajar A nivel profesional Pero sabemos Que puede haber Algo A nivel personal Que Que nos puede Influenciar Y que puede ser Que Pues bueno Tengamos ciertas Reducencias Porque va a condicionar Nuestro tipo de respuestas Por mucho que el proceso De coaching Sea confidencial Tendré que buscarme Algo Externo No sé si tenéis Más preguntas Más o menos He ido recorriendo Las preguntas Que hacíais Bueno Si Una de las que decía Se puede hacer coaching online Si De hecho El coaching online Se puede hacer A través de Skype O se puede hacer A través de teléfono Vale No hace falta Que sean sesiones presenciales Y de hecho En muchos de los casos A veces funciona Muy bien El coaching telefónico Si Inés Porque A ti te permite Te permite Estar En tu casa O donde tú quieras Tranquilamente Sin necesidad De que Pues bueno De que algo te condicione Y pues bueno Hay veces que Profundizas Y reflexionas Y entras más en contacto Contigo mismo Si es a través De Del teléfono Hombre Por Whatsapp Que son mensajitos Puedes enviar Pildoritas De recuerdo Pero en realidad No porque No te garantiza De que el coach Tome conciencia Y Es importante Que El coach Tome conciencia Vale Bueno Otra pregunta Sesión presencial Si normalmente Delia Si quizás La primera sesión La presencial Puede ser Interesante Para conocernos Y sobre todo Lo que es importante Si vosotros Vais a entrar En un proceso De coaching Es que la persona Os de confianza Rosa Perdona No he visto La pregunta Que has hecho ¿La puedes repetir? Counseling Y coaching No Counseling Es aconsejar Es un asesoramiento Coaching Es distinto Counseling Es más parecido A mentoring Coaching Es lo que estamos Hablando Vale Cuando se termina Un proceso De coaching Es más cómodo Tenerla Porque es más cómodo No entiendo Cuando se termina Un proceso De coaching Porque es más cómodo Tener siempre Al lado El coach Bueno La relación De coaching No genera Dependencia En realidad Si En realidad Incluso Yo Es un poco Lo que dice Olga Yo te pongo A disposición Un montón De luces De herramientas Nosotros utilizamos Un poco La analogía Del minero Si tiene fin Si El coach Determina Cuando Cuando termina El proceso El coach Marca una meta Y tú vas Abriendo camino Y vas como si fuera En una En una Con una linterna Enfocándole cosas Que él puede o no Coger Efectivamente Manuela Lo que pretende Es que tú Cojas seguridad En ti mismo Y vayas Asentando Y tomando Conciencia Y responsabilidad Pero el proceso De coaching Termina cuando El coach Decide Porque hay veces Que el coach Empieza con un objetivo Y De pronto Cambia Porque descubre Que ese objetivo Que tenía En un inicio Cuando se le abre Más el camino No es el que Él pensaba O el que ella Pensaba Y probablemente Decida cambiar Tiene objetivos Siempre Tiene un objetivo El coaching Rafael De hecho Si el coaching No tiene objetivo Lo primero que trabajas Es el objetivo ¿Qué tanto porcentaje Tiene de éxito? No está calculado Hay que ponerlo al principio Sí Rafael De hecho Un poco en relación A la contestación Para Mónica Hay que Hay que establecer Medidas de éxito Junto con el coach Y Funciona En el momento En que el coach También Se ve Involucrado ¿Vale? En mi experiencia Vale la pena Sí Si realmente Queremos empezar Queremos cambiar Algo de nuestra vida O queremos algo Cambiar de nuestro Ámbito profesional Merece la pena El coaching De grupo Puede ser coaching De grupo O coaching De equipo Podemos hacer coaching De grupo Es decir Podemos plantear Coaching de grupo A nivel De reflexión individual Pero se puede hacer Las preguntas en grupo Y coaching de equipo Es coaching A nivel de equipo Para trabajar Entre ellos Como equipo Mejor profesional O personal Rafael Está muy mezclado De hecho Si trabajamos A nivel profesional Seguro Trabajaremos A nivel personal No No Iñaki El coaching No tiene que ver Con la entrevista Motivacional La entrevista Tú eres el director De la orquesta Por decirlo de alguna manera Tú diriges la entrevista En el coaching No Vale Reformulo Con respecto A la diferencia Voy a organizarlo Voy a contestar Primero a Jesús Con respecto A la diferencia No os preocupéis La diferencia Con respecto A la terapia Cognitivo Comportamental Y con respecto Al coaching A ver El coaching Si que utiliza Técnicas de psicología De cognitivo Comportamental Pero el enfoque Es distinto En la terapia Lo que tú haces Es que él Sea consciente Del origen Y de ahí trabajar En el coaching No te importa El origen Lo que te importa Es que tú cojas Las herramientas Y las utilices Para el futuro ¿Me he explicado ahora? Jesús Vale Bueno Si no Jesús Lo trabajamos después Vale Cuando tenemos Un grupo Como planteáis Puede ser coaching De grupo Puede ser interesante Por ejemplo Un grupo de pacientes Que podáis trabajar A nivel con coaching Para que ellos Puedan Emponderarse Y puedan tomar Conciencia De su responsabilidad Hacia el tratamiento O hacia Hacia lo que queráis Enfocarlo Vale Bueno Preguntas ¿Alguna pregunta más? Número máximo Bueno En principio No hay número máximo Pero Si que es verdad Que 9, 10 Como muchas personas Un grupo de 40 Es muy grande Pilar Si Aunque en principio No hace falta Feedback Pero si que es importante El ver que todo el mundo Tome conciencia Si no No puedes garantizar Más o menos el resultado No Pilar Ahora somos 40 Y esto es Vamos Esto es una experiencia Para vivir Para vivir Esto se lo voy a contar A mis nietos ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión? Bueno Eh Ruth Madre mía Te has quedado sin voz ya No, no Pobrecilla Bueno Bueno Lo has hecho genial Eh Nos ha encantado No se que opinan Los De De De